hola cómo están bienvenidos a cuanto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de empaque y vamos vemos que ellos tienen 69 mil 300 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama cómo fue volver a colombia después de tres años en canadá que fue subido hace dos semanas que tiene 23 mil 449 vistas el segundo se llama debes ver este vídeo si quieres migrar a canadá que fue subido hace tres semanas que tienen 29 mil 558 vistas y el tercero se llama ontario o british columbia que fue subido hace cuatro semanas que tiene 16 mil 126 vistas podemos ver que ellos tienen muy muy buenas visualizaciones ellos han estado subiendo vídeos semanales y espero muy pronto suban más contenido para seguir disfrutando y aprendiendo más junto a ellos también podemos ver que son unas personas trabajadoras alegres y muy apasionadas y espero lo sigan apoyando muchísimo más para que continúen creciendo súper rápido por acá en youtube y también aquí en este canal encontraremos viajes procesos experiencias y recomendaciones a la hora de viajar a nuevos países que sé que les será de gran ayuda y ahora sí vamos a irnos a la página de social y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de empaque y vamos tiene 106 vídeos subidos 69 mil 200 suscriptores más de 4 millones de vistas totales en todos sus vídeos monetizan en canadá su tipo de canales personas y su canal fue creado el 26 de abril del año 2020 por este cuadrito acá dice que ellos están en el puesto número 1338 en el ranking del país canadá y por último en ese cuadrito acá abajo dice que han tenido 329 mil 482 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 79.7 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido que ustedes siempre lo sigan apoyando y que sobre todo youtube para menos siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la situación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella hemos ingresar todos estos datos que están apareciendo este cuadrito de acá que vendrían siendo 329 mil 482 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le debemos dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes hablar de su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas teniendo a ellos en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que suben su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá sería 494 dólares también quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su cpm cuánto están ganando son los dueños del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de socialblades nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado y dentro de ella hemos ingresar toda la vista total de todos sus vídeos que vendrían siendo cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y tres ahora eso que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus opm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de youtube y vendrían esta cantidad que nos está apareciendo por acá serían seis mil quinientos treinta y cinco dólares realmente estos montos son las cantidades muy buenas espero que ellos siempre les siguen lo excelente en todo lo que ellos se propongan hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que vayan subiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima bye bye